En una colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se llevó a cabo una campaña de Papa Nicolau en el campus universitario. Esta iniciativa se organiza dos veces al año debido a la falta de asistencia de los estudiantes a las unidades médicas. En esta ocasión, la campaña se programó para los últimos tres viernes de agosto y atendió a un total de 30 pacientes con un promedio de 10 atenciones por viernes. El doctor Héctor Romero García, responsable de los servicios de medicina preventiva y promoción de la salud en la UAPS, indicó que el motivo principal de esta campaña es la alta incidencia del virus del papiloma humano detectado en la universidad. El Papa Nicolau, la mayoría de la gente lo relaciona con el cáncer. Bueno, a esa edad, las muchachas aquí tienen una edad de 19 a 24 años, 26 años. Entonces, en el caso de las alumnas no es tanto para buscar la cuestión del cáncer, sino que en ellas está el riesgo de padecer VPH, virus del papiloma humano. Se ha notado en muchas regiones del mundo que el VPH es mucho más frecuente en la población joven con vida sexual activa. Entonces, hemos encontrado también una incidencia alta aquí en la universidad del VPH, a pesar de que tenemos ya varios años que se están vacunando las niñas cuando están en el quinto año de primaria o a los 11 años de edad. En este sentido, se hace un llamado a todas las estudiantes de la UAPS a participar en esta iniciativa de salud. Realizarse el Papa Nicolau es fundamental para la detección temprana de posibles problemas y para mantener una buena salud.